Andamos justo ahora, muy buenas noches mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que sea muy chingón, un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes Espero que estén pasando una excelente noche, bienvenidos a esta transmisión de lunesito compadres, lunesito chill Andamos ya aquí dándonos en la madre con las Valkirias a la banda que está viendo la retransmisión Muchas gracias por apoyarnos en estos clips de lo mejor de los streams Muchas gracias a ustedes, gracias por dejar su like, gracias por suscribirse al canal si todavía no lo están Sean ustedes bienvenidos mis queridos compadres Pues tenemos una misión y es darle en la madre a todas las Valkirias Y pues en eso estamos, ya llevamos 4 Valkirias eliminadas que son las 4 de Midgar Vamos por la de Mosfenheim, por la de Nifenheim y por la de Alfheim Así que pues de ahí vamos con la reina Valkiria me parece Así que pues nada mis queridos hermanos, ya andamos, andamos metidos, andamos metidos ya en ese pedo compadres Así que pues vamos a los saluditos, a toda la gente que está en el chat, muy buenas noches hermanos En este momento empieza la oleada de los saludos Ok, ok, vamos a hacer el H, vale, 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 segundo intento, let's go Putazo para que se queme Putazo para que se queme, orale, putazo más putazo Quemada Kana Ay mamona Cagaste Putazo La aguanto, se ve para atrás Putazo, putazo La aguantamos un poquito Pega Vuelve a hacer sus mamadas estas Relentizamos el tiempo Flecha La quemamos La quemamos La agarramos ahí La agarramos Quemada Golpe Buena La agarramos Putazo, putazo Nos pega La aguantamos Se ve para de un lado Cuchillos, pedoros Valhalla no La agarramos Con el escudo Juego No se ve que hacer No se ve que hacer Ay, por qué ¿Por qué no la hizo cuatro? No te caeré Mira vieja mamona Mira vieja mamona Golpe Chingue su madre Chingue su madre Todo 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 Nada Todo Nada La quemamos La quemamos Putazo La tenemos casi Carleto Carleto No me quiero ir señor Stark No me quiero ir al señor Stark Ya culera Ya la tenemos Ya recárgate mamada Correle pepito Vamos Ah pero andabas muy diabólica Parecías trompo culera Órale culera Sacan GG si vanda Let's go Por la vergüenza que te metí A huevo Por piruja Creemos que fue tu reina quien te hizo esto Uy ¿Está loca? Vámonos Que se me ha quedado en la batalla No verán el Valhalla Helheim se verá colapsado De almas de difuntos Y ahogará a Midgar En un mar de cadáveres vengativos Uy Ojo del Ragnar Ojo del Ragnar o que No existe mayor ignominia para una Valkyria Debo irme Intentaré contener la hemorragia Adiós Hasta la próxima Pega pendeja y que Dios te bendiga Let's go Primera Valkyria de la noche Vámonos Está re mamadísimo Vamos vanda wey Pensé que iba a cagar wey No sos bueno Pinches patadones bien Si wey Se pasa de chorizo wey Intento 1.545.000 Con la Valhalla ¡Ataque! Pero Hija de tu puta madre wey ¡Pero otra vez! Pinche vieja puerca wey Comprame una puta bazooka wey Este de alguna pinche bazooka Sería bueno wey Al ataque Alístate Alístate Perdón Perdón No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Faltada! 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 ¡Oh, hija de la chingada! ¡Me torno, culera! ¡Bajala tu puta madre! ¡Te darás para que te quiten lo pendeja! ¡Bajala! 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 ¡Y ahorita me revive, MecKai! ¡No! ¡Tu vienes para mí! ¡Guau! ¡Cuidado padre! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Flight izquierdo! ¡Flight izquierdo! ¡Vamos! ¡Concéntrate, hijo de tu puta madre! ¡Valhalla, tu puta madre! ¡Valhalla, tu puta madre! ¡Valhalla, tu puta madre! ¡Vieja verguera! ¡Ándele, culero! ¡Al Valhalla se va a ir! ¡Vamos! ¡Let's go, raza, güey! ¡Uf! ¡Sexta Valkyria, brother! ¡Gigi, sí, güey! ¿Dónde está tu reina, culeras? ¿Mi reina? Ella te hizo esto. Está dejando que los muertos tomen Midgard. No puede ser. Yo tampoco quería creerlo, en el vi. Tenemos que encontrarla. ¿Dónde está? No estoy segura, pero... ¡A la primera C, güey! ¡Gigi, brudel! ¡Si el consejo de las 8 está reunido! ¡Tal vez responda en nuestro llamado! Let's go, let's go, let's go! ¡Comprá munición de cuchillo! ¿Está usted pendejo qué le pasa, compadre? ¡Comprá munición de hacha banda! ¡Ja, ja, ja, ja! El consejo de las 8. El consejo de las 8. Sí, muchacho. Dos más. Pero al menos sabemos dónde encontrar a Sigrun. Pero ¿dónde encontramos al resto de las Valkyrias? En otros reinos. ¡Pendijo! ¡Eso pensado, hermano! Muspelheim, Nifelheim. Sigrun no tendría ningún escrúpulo en recluir a las Valkyrias fuera de mi. Vamos a poner dos más. No manches, cinco Valkyrias seguidas a la primera, güey. O quizás no a la primera, güey, pero... Ahí vamos, güey. ¿Qué chingados es esto, güey? Perfecto. Pongo de espada. Probabilidad de obtener un poder. Este está bueno, eh. No, pues me pongo este de una, güey. Entre las misiones... Entrar esta transmisión un poco tarde, güey. No, no pasa nada a mi Dani, güey. No pasa nada a mi Dani. Pues bueno, ya. Este, me voy a quedar picado y la neta, güey. Como que... Así que pues... Mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. A la banda que vio el video resubido de lo mejor de los streams. Muchas, muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden dejar su like, sus comentarios en la parte de aquí abajo. Les agradezco un chingo por habernos acompañado en el directo de hoy. Y viéndote este video de cómo eliminamos a las Valkirias. La verdad es que nos la pasamos muy chido. Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo acompañando en los streams. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos compadres. No olviden suscribirse al canal, activar todas las notificaciones. Y dejar sus comentarios y pulgares en la parte de abajo. Yo por mi parte me despido, esperando que estén muy cool. Les dejo estos videos que estoy seguro que les van a gustar y encantar. Y pues nada, mis queridos hermanos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.